...radicado en Milán, Matías Perdomo, nominado por segundo año consecutivo a ser el mejor jefe del mundo. Buen día, ¿cómo te va, Matías? Bienvenido. Buen día, muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido a todos. Buen día. ¿Cómo estás? Estás ahí en Milán ahora, ¿no? ¿Dónde? Contanos. Estoy acá, estoy acá en Milán ahora en el restaurante, encontraste. Bueno, ¿cómo recibís esta noticia por segundo año consecutivo? ¿Cómo te llega? No, bueno, es siempre una gran emoción y te da mucho espíritu también de equipo el trabajo que estamos haciendo desde hace años. Da mucho placer estar nominado por segundo año, digamos, para este galardón, este premio, que sin duda es muy importante para todo lo que es el equipo, para el restaurante, y bueno, da mucho placer, sin duda. Claro. ¿Cómo fueron tus comienzos con la gastronomía? Uy, los comienzos fueron hace muchos años, hace muchos años en Uruguay. Me acuerdo que tenía estas ganas, yo trabajaba con mi tío en la carpintería que él tenía, y me acuerdo que jugaba mucho con, hacía juguetes de madera mi tío, entonces teníamos, digamos, esta vocación igual por tocar la materia prima y tratar un poco de manipularla, y al final hacer un poco de juegos, y me acuerdo que la primera vez fue en el Crandon, que empecé a hacer los cursos de, digamos, a la noche, que había cursos en el Crandon, y nada, ahí me apasioné, me apasioné mucho a la cocina porque era muy parecido, digamos, a la manipulación, digamos, de lo que era la madera y enseguida a poder darle forma a algo, ¿no? Me gustó siempre un poco la manualidad y poder imprimir algo que tenía en la cabeza, poderlo llevar a lo que era algo que para los demás se pudiera ver enseguida. Y Matías, ¿cuánto hay de experimentación y cuánto de métodos, no? Esto no falla, esto sabés que funciona, pero ¿cuánto hay de poder buscarle tu impronta? Y bueno, muchos platos antes de salir a la sala terminan en la basura. No, tampoco. Y no, bueno, hay muchas pruebas, tenés que, prueba y error, y digamos que vas manipulando, vas tratando un poco de también meter lo que puede ser el concepto que tenés en la cabeza y después poderlo realizar. O sea, hay muchos pasajes, pero bueno, no hay que nunca abandonar un poco lo que es el sueño y la idea de tratar de hacer algo. Para mí, la cocina fue siempre tratar de hacer vivir un momento especial a las personas y algo que sea bastante irrepetible, ¿no? Porque al final ir a comer es un poco eso. O sea, lo que te llevas para tu casa es una emoción, es un recuerdo, es algo que tratamos nosotros los cocineros de que queda indelible para siempre en la memoria de las personas, ¿no? Pero al final es un momento compartido con las personas que están en la mesa. Ahora, Matías... Entonces tenés que tratar un poco de soñar. Caíste a Mirán con 21 años con un amigo. ¿Y cómo terminaste en contraste? Que es el nombre de tu restaurante. ¿Cómo fue ese proceso de caer tan joven a un lugar donde seguramente no conocías? Y bueno, y llegar a lo que hoy en día lograste. Bueno, hace 21 años atrás exactamente, viajar era mucho más difícil, ¿no? O sea, no era tan fácil como hoy, que es una cosa, digamos, muy positiva para los jóvenes. Poder viajar, ver el mundo y volver con una valija llena de experiencia. Para mí fue una cosa un poco... Que bueno, que tenía ganas de venir en Europa a ver lo que estaba pasando. A la época estaba muy fuerte lo que era la cocina española, lo sigue siendo hoy. Pero fue también un poco de coraje, de agarrar y salir de tu país. Dejar lo que es tu familia, tus amigos, tu zona de confort. Y ir a ver algo para poder seguir creciendo, ¿no? Fue siempre ese estímulo. Y claro, cuando llegué acá, después de cuatro años, o sea que en el 2005, me quedé de chef en el restaurante que fue abierto en el 86. O sea que me encontré de nuevo muy joven al frente de una cocina, solo que estaba en Milán en vez de estar en Uruguay. ¿Y cuáles son los retos más grandes de estar al frente de una cocina? Porque no es solo cocinar, ¿no? Hay que tener como una administración general de todo. Total, totalmente. Hoy, bueno, para mí la cocina es mucho más que el plato. Es tener un poco de lo que es psicología, poder tener una leadership con el grupo de cocina, estimular recursos humanos. Bueno, lo que es un poco también de teatralidad, porque pasan muchas cosas en la cocina, que el cliente cuando te viene a visitar a la cocina parece que tiene que funcionar todo bien, pero hay mucha consecuencia del último minuto, ¿no? Y bueno, es realmente un... Sí, tenés los tiempos muy calculados. Lo importante es poder saber delegar y confiarte del equipo y crear un grande grupo humano de personas que todos están remando para el mismo lado. Exactamente. Eso es fundamental. Matías, hoy decías de que muchas veces los platos no terminan en la mesa, sino que terminan en la basura. Y por acá hay una anécdota que con una raviolada en tus comienzos no te fue muy bien. ¿Cómo es eso? No, no, no. Es una de las anécdotas que cuento siempre con mucho placer, porque creo que la constancia en el trabajo como en la vida es lo que te lleva igual a lograr un poco las cosas. Yo siempre digo a los chicos que lo importante no es nunca el objetivo, sino es el día a día, ¿no? El seguirte mejorando. Y me acuerdo que esa vez, bueno, dije que sí, que sabía hacer los ravioles y no sabía hacer los ravioles y terminé como terminé, lavando un poco el baño porque me salieron mal los ravioles. Pero bueno, ahora digamos que un poco mejor lo sé hacer. Se aprende mucho de ese tipo de cosas totalmente. ¿Cuáles son los tips que aparecen en tus platos o que, mejor dicho, nunca pueden faltar? O los ingredientes también, ¿no? No, bueno, para mí el estudio de lo que es la cocina italiana, no nos olvidemos que en Uruguay se come mucha cocina italiana hecha por personas que yo les cuento una anécdota que una vez en el restaurante anterior, y también acá lo propuse, quise hacer los ravioles con tuco, y venía gente a comer y me decía, ¿me vas a acordar a mi abuela de este plato? Y yo decía, no puede ser, porque este es un plato del Río de la Plata, o sea, es Uruguay, Argentina, los ravioles con tuco es nuestro. Porque yo le había propuesto a mi socio Simón, el argentino, de hacer un plato que sea realmente nuestro, y a la cuarta, quinta persona que me dice, pero esto me hace acordar a mi abuela, le digo, no puede ser que sean todos del Río de la Plata, Uruguay, Argentina. Y fui a estudiar con una amiga que era periodista, y me explica que los ravioles con tuco nacen en Génova, que se llama la pasta col toco. Y cuando los italianos vienen por la Primera y la Segunda Guerra Mundial y llegan al Río de la Plata, proponen los ravioles con toco. Que es el toco, es el pedazo de carne, es el pedazo de carne, digamos, que viene cocido juntos y después se condimenta la pasta. Entonces te das cuenta también cómo la tradición va viajando, y la tradición que digamos que para nosotros es nuestra, capaz que viene de otro lado, entonces tenés que ir un poco a la fuente, ir estudiando mucho lo que es la cocina italiana, para después poder tener un poco de ese humor del Río de la Plata, ese sentido común que tenemos nosotros, que yo siempre continúo diciendo que lo que más te hace la diferencia es un poco la actitud que tenés en la cocina y en este mundo de la gastronomía, como en todo el poder darle algo también de valor que va mucho más allá del plato. Tratar de divertirnos también. Hablando del Río de la Plata, ¿en ningún momento encontraste esas ganas de poder volver al país y hacer tu emprendimiento acá? Mirá, no hay un minuto que pierda para poder decir que yo soy uruguayo y que para mí Uruguay es un lugar que llevo siempre en mi cabeza, en mis recuerdos y en mi corazón. Así que cada vez que puedo tratar de volver para poder devolver algo de lo que estoy aprendiendo acá, para mí es fundamental, porque creo que tenemos una enorme riqueza y es un país que tiene recursos muy, muy grandes, como puede ser el mar, como puede ser la carne, como puede ser la tierra para cultivar. Y creo que tenemos esa virginidad capaz de saber de que podemos dar ese valor humano que a veces falta un poco en las cocinas y falta un poco en este ambiente, ¿no? A veces el tratar de hacer todo perfecto pasa a veces en segundo plano lo que es el saber compartir la mesa y eso creo que a nosotros no nos falta nunca. O sea que siempre tengo en mi cabeza el poder devolver un poco de lo que aprendí acá en Italia y poderlo llevar para mi país. Qué bueno. ¿Cuánto hace que no venís por Uruguay, Matías? Bueno, ahora con el COVID y eso son ya tres años, me parece. Tres o cuatro años que no... Pero dentro de poco voy a volver ya. Muy bien. Te hago la penúltima. ¿Qué pasa con esta nominación? ¿Cómo sigue? ¿Cuándo te enterás en el caso de ganarla? Bueno, te vas enterando... O sea, son 150, me parece, el jurado que va votando y te vas enterando, me parece que es en septiembre o en octubre que dan la nominación. Ya como decía, o sea, estar ya nominado en los 100... Sí, sí, es un mimo espectacular. Es un grandísimo... Sí. Ya eso da mucho placer y da mucho estímulo. Y aparte también lo que me imagino que estás viviendo es decir, por segundo año, o sea, no es que la vez anterior quizá por quedar bien o porque una vez se dice, bueno, está, no, está. O sea, es fundamental, claro, es fundamental, dos años consecutivos. Sí, como decía, este trabajo está hecho de constancia y cada día que te despertás a la mañana sabes que tenés un nuevo reto, es un almuerzo y una cena para poder transmitir todo lo que venís trabajando, ¿no? Y en muy poco tiempo porque te das cuenta que una cena puede durar dos horas, dos horas y media, pero trabajaste capaz que 14, 15 horas para poder hacer esa cena. O sea que tenés que todos los días levantarte con esa humildad, tratar de dar lo mejor que puedas junto al equipo para poder hacer vivir a la persona un momento que va a ser inolvidable. Ese es el estímulo más grande que podemos tener día a día. O sea, no se termina con una premiación o con una estrella más. Total. Es con la continuidad, digamos, del cliente que vuelva todos los días o que te busque a vos como un referente para poder venir a vivir su cumpleaños o su aniversario o lo que sea que te elija a vos es ya, digamos, el premio más grande que podemos tener. Totalmente. Matías, un placer enorme que nos hayas recibido. Éxitos, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y bueno, gracias a ustedes por darme este espacio. Abrazo grande. Te esperamos cuando vengas por Uruguay, ¿eh? Te esperamos acá con Catina cocinando. Abrazo. Bueno. Chao, chao. Muy bien, gracias. A la próxima. Gracias por ver el video.